y aquí tengo una escena preparada con una vela que vamos a utilizar para hacer el tutorial y lo primero que vamos a hacer vamos a agregar con shift a agregamos una uv sphere esta nos va a servir para hacer la clama fácilmente escalamos al tamaño deseado y luego vamos a escalar nuevamente pero presionamos sin soltar sin hacer clic y zeta de esta manera si zeta de esta manera bloqueamos la escala en el eje z para que se escale solamente en x y en y así tenemos nuestra nuestra flama bien antes de continuar presionamos control a y aplicamos rotación y escala en modificadores agregamos un subdivision surface en el nivel que deseen vamos a dejarlo en uno estaría bien y luego agregamos simple default de momento vamos a dejarlo así vamos a agregar un empty yo utilicé arrow vamos a reducir nos vamos a ganar propiedades del objeto y disminuimos el lente al tamaño un tamaño casi de la clama bien ya teniendo eso nos vamos nuevamente en modificador y vamos a seleccionar en origen seleccionamos nuestro y cambiamos el axis lo cambiamos a z ahora si movemos el lente vemos que nuestra plama se mueve ahora para poder animarlo vamos a irnos acá abajo nos vamos en puede ser grab editor nos vamos allí y seleccionando el lente vamos a pulsar la tecla y añadimos un keyframe en location aquí aún no se ha animado nada ahora nos vamos acá y desplegamos seleccionamos x seleccionamos x y nos vamos en la parte en el panel del graf editor y seleccionamos la pestaña modifiers y vamos a añadir noise de esta manera nos crea una animación de noise si movemos acá vemos que es muy fuerte pero lo podemos reducir si nos fijamos aquí vemos estos parámetros vamos a cambiar la escala y la fuerza vamos reduciendo la escala no perdón vamos aumentando la escala vemos ahí abajo que nuestro nuestra curva se va poniendo o se va aplanando más y en la fuerza vamos a ir reduciendo un tamaño de punto 10 punto 20 para este caso estaría más que bien ahora si movemos si movemos el la línea de tiempo vemos cómo se hace la animación ahora lo que tendríamos que hacer sería dependiendo lo que queremos ya aquí había seteado un tiempo entre 1 y 50 frames ahora si reproducimos esto ya vemos allí una animación qué fue lo que hice precisamente acá que eso ya lo tenía preparado aquí ya tenía aquí esta escena preparada y ahí vemos cómo se hace lo otro que añadí fue con una luz para que genere ese cambio de luz en las velas lo que tenemos que hacer ya aquí tenía agregado una luz seleccionamos la luz y le añadimos un constrain y lo que le vamos a indicar que copie la posición la posición de quien de nuestro 20 si lo seleccionamos se va a situar el lente y de igual manera nos animaría ese movimiento de luz lo que hay que cambiar acá sería local space local space en este caso no solamente por si ahora si reproducimos vemos que también la medida que se mueve se mueve el lente se mueve también la luz y de esa manera se genera esa fluctuación de luz en la animación que vimos al inicio eso sería todo espero que les sea de mucha ayuda recuerda si te puede ayudar el vídeo el tutorial regala un like si no estás suscrito aún suscríbete y comparte el vídeo con con alguien más a quien me pueda servir nos vemos en una próxima